¿Qué te pasa, güey? ¿Tú no sabes que me puede dar un síncope nervioso? Ay, ya. Oye, ¿qué? ¿Ya te sacaron del cuarto tus amigos? Ni al caso, Pilar, ni al caso. Lo que pasa es que ahí no había señal de celular y pues, la neta, pues ya me cansé de dar órdenes. ¿Mejor para ti? A ver, a ver, a ver, espérame, espérame, bombón. ¿Ahora sí me puedes explicar lo que me dijiste hace rato? Digo, si puedes. Sí puedo.